Componentes básicos de la estrategia didáctica De cierre, momento de evaluación, recursos y medios, estrategia de evaluación, actividad evaluativa, técnica de evaluación, instrumento de evaluación, efectos obtenidos, esperados, observaciones Nombre de la estrategia Es conveniente que el profesor personalice la estrategia, de esta forma facilitará el reconocimiento de la misma y vinculará esta con los procedimientos lógicos que ahí se plantean Contexto, escenario en el que se lleva a cabo el encuentro pedagógico para lo cual es de gran relevancia que el docente identifique su ambiente de aprendizaje para el diseño y selección de los procedimientos Métodos, técnicas, actividades, además de los recursos y medios disponibles Duración total Es la duración de la estrategia o su tiempo total Es decir, el profesor sumará el tiempo de cada procedimiento, método, técnica y actividad empleada en cada momento instruccional Y el resultado será el lapso total estimado de la estrategia Objetivos y o competencias Se refieren a las metas de aprendizaje que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje Dichas metas son el producto de diagnóstico previo que ha realizado el profesor Al considerar las características de la audiencia, los estudiantes, el contexto social donde se implementará la estrategia y los recursos de la institución educativa Las metas de aprendizaje son definidas como enunciados que orientan los procedimientos de aprendizaje que el estudiante debe realizar antes, durante y después del proceso de enseñanza o instruccional Pueden ser redactados preferiblemente como objetivos o competencias Relación de objetivos Los objetivos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, en función de sus necesidades e intereses, no del profesor También ser claros y precisos para evitar confusiones entre los agentes de enseñanza y aprendizaje involucrados Los objetivos de aprendizaje deben ser observables, cuantificables y evaluables Finalmente, los objetivos deben diferenciarse de las actividades que son un conjunto de pasos orientados al logro de un objetivo Construcción de competencias Las competencias pueden ser definidas como aprendizajes o logros complejos que integran aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales, habilidades, características de la personalidad y valores Que puestos en práctica en un determinado contexto tendrán un impacto positivo en los resultados de la competencia deseada La competencia se elabora a través de un enunciado que indique el logro del aprendizaje Un punto de unión de las temáticas abordadas, objeto de conocimiento, el saber hacer del estudiante al término de las actividades de aprendizaje Para la construcción de competencias se sugiere realizar las siguientes interrogantes ¿Qué tiene que saber el estudiante para poseer los conocimientos teóricos? ¿Qué procedimientos debe hacer el estudiante para poseer los conocimientos prácticos necesarios? ¿Cómo debe ser actuar y estar el estudiante para poseer actitudes y valores? Elementos básicos de una competencia Verbo, evaluable, en términos del alumno y que indique el nivel del logro del aprendizaje Se conjuga en presente, por ejemplo, realiza, escribe, ejecuta, elabora, corre, entre otros Objeto de estudio, relacionado con los contenidos disciplinarios y el conocimiento demostrable Condición de calidad o contexto Se especifican los aspectos a tener en cuenta en el logro de la competencia, por ejemplo, recursos, herramientas, tiempo, entre otros Sustentación teórica Se refiere a la orientación del aprendizaje que el profesor asume dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje Esta postura tiene como base los enfoques de aprendizaje o bien otra sustentación teórica pertinente a los procesos que el profesor desee promover Contenidos Tanto los objetivos y las competencias convienen estar orientadas a la comprensión de los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales Por esta razón, el profesor al diseñar una estrategia didáctica específicamente en la secuencia didáctica Debe orientar los procedimientos, métodos, técnicas y actividades al logro y comprensión de los contenidos Tipos de contenidos Contenidos declarativos Describen los conocimientos específicos, los conceptos y las categorías que se requiere para el logro de la meta de aprendizaje Que se debe saber Contenidos procedimentales Describen los modos y técnicas que requieren manejar el estudiante para asegurar el desempeño idóneo ante las metas de aprendizaje Que deben saber hacer, como debe hacerlo Contenidos actitudinales Describen las cualidades fundamentales que requiere asumir el estudiante para lograr el desempeño idóneo ante las metas de aprendizaje Cuál es la actitud pertinente ante ese saber y hacer desde el punto de vista axiológico y ético Pueden ser secuencia didáctica Se refiere a todos aquellos procedimientos instruccionales y deliberados realizados por el docente y el estudiante Dentro de la estrategia didáctica Divididos en momentos y eventos instruccionales orientados al desarrollo de habilidades sociales Sobre la base en las reflexiones metacognitivas Preinstruccionales Preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo se va a aprender Algunas estrategias típicas son los objetivos ordenadores previos Agendas de trabajo Como instruccionales Apoyan los contenidos curriculares Durante el proceso mismo de enseñanza cubren funciones como las siguientes Detección de la información principal Conceptualización de contenidos y mantenimiento de la atención y motivación Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías entre otros Postinstruccionales Se presentan después del contenido que se ha de aprender Permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje Algunas de estas estrategias son resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos y cuadros comparativos, mesa redonda, foro, debate, entre otros Modelo de secuencia didáctica Momento de inicio Activar atención Establecer propósito Implementar el interés y la motivación Visión preliminar de la lección Momento de desarrollo Procesar la nueva información y sus ejemplos Focalizar la atención Utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje Practicar Momento de cierre Revisar y resumir la lección Transferir el aprendizaje Remotivar y cerrar Proponer enlaces Recursos y medios Entre los componentes que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje Los recursos y medios instruccionales poseen relevancia Los mismos constituyen múltiples vías para el logro de las metas de aprendizaje propuestas Se caracterizan por ser fuente esencial de estímulos que motivan y captan la atención del estudiante Además lo guían hacia el aprendizaje Permitiéndoles transformarse en agentes activos de su propia formación Tanto los objetivos y las competencias convienen estar orientados a la comprensión de los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales Por esta razón el profesor al diseñar una estrategia didáctica Específicamente en la secuencia didáctica Debe orientar los procedimientos, métodos, técnicas y actividades al logro y comprensión de los contenidos Estrategias de evaluación Las estrategias de evaluación son todos los procedimientos acordados y generados de reflexión En función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de las metas de aprendizaje y enseñanza El proceso de evaluación es importante dentro de la estrategia didáctica Ya que permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje se mantengan acordes a las metas de aprendizaje Acordadas por los agentes de enseñanza y aprendizaje También permiten recabar la información necesaria para valorar dichos procesos de manera formativa y sumativa Instrumentos de evaluación Para el diseño de la estrategia de evaluación El profesor emplea de manera básica los instrumentos de evaluación como las guías que permiten recabar información Esta información se puede alcanzar a través de técnicas evaluativas que permiten observar o analizar los procesos o productos finales elaborados en las actividades Es necesario resaltar que la estrategia de evaluación gira en torno a criterios evaluativos congruentes o a la actividad evaluativa diseñada Técnicas e instrumentos de evaluación Observación, lista de cotejo, escala valorativa, registro anecdótico, escala de actitudes, guía de observación, escalas de frecuencia, el portafolio, guía para evaluar portafolios Mapas conceptuales, lista de cotejo, escala valorativa, entrevista, guión de entrevista, cuestionarios y diarios, encuesta, la encuesta como tal Pruebas, ensayo, práctica, orales, objetivas, estudio de casos, registro de notas, diarios, informes, escalas de estimación, hoja de análisis de tareas, descripciones, tareas, lista de cotejo, observación documental, cuadros o matrices de registro